Hola a todos, bienvenidos a Cocina con Karina. El día de hoy tenemos una invitada muy especial que es mi prima Fabiola. Hola a todos. Hoy vamos a preparar una gelatina de queso crema. Esta es una opción de postre muy rico que podemos tener en la mesa navideña, así que espero que les guste. Lo primero que vamos a hacer es hidratar nuestra gelatina. Esta es la marca de gelatina que yo compré, trae 4 sobrecitos y vamos a disolver 2 de esos sobrecitos en una taza de agua. Vamos a dejar reposar de 3 a 5 minutos. En la licuadora vamos a agregar una lata de leche condensada. Y una taza de leche. Vamos a agregar la mitad de este queso crema. Después de haber dejado reposar la gelatina, la vamos a meter 30 segundos al microondas. Y esto lo vamos a agregar a la licuadora. Por este lado vamos a engrasar el molde con un poco de aceite, ariosol. Y con la ayuda de una servilleta lo vamos a agregar por todo el molde. Acá vamos a vertir la mezcla que licuamos. La vamos a refrigerar de 3 a 4 horas. ¡Chocodante! ¡Chocodante! ¡Mucho! Si les gustó el video, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal de Cocina con Karina. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.